Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpato y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, jueves 22 de julio. Una sesión donde las bolsas europeas continúan subiendo, como ya pasó ayer. Ahora están un poco alejadas de máximos por la moratilidad que siempre genera la rueda de prensa del Banco Central Europeo. En este momento aún está Christine Lagarde hablando, pero ya anticipo que en el comunicado no ha habido sorpresas. El Banco Central Europeo ha cambiado de forma de ver las cosas por primera vez desde que existe prácticamente, pero eso ya lo anticipó hace 15 días y ahora ya el objetivo de inflación del 2% se podría sobrepasar temporalmente sin que hubiera ninguna reacción por su parte. Todo lo demás exactamente en lo previsto, todo igual, la QE se mantendrá como poco hasta marzo del 2022 y sacar conclusiones de lo que ponía el comunicado, de lo que está diciendo la rueda de prensa, pues es buscarle tres pies al gato porque no ha dicho nada de especial, todo lo que ha dicho estaba súper previsto. Se ha generado un poco de volatilidad, pero los mercados es típico que tengan ciertos movimientos en este tipo de ruedas de prensa. No hay nada, nada de especial y nos olvidamos del tema porque no tiene relevancia alguna y va a ser olvidado muy rápidamente. En divisas tenemos a la libra subiendo 0,44, en cambio el euro está bajando 0,05 y los bonos vuelven por sus fueros. Ahora mismo la rentabilidad del bono americano está en el 1,26%, otra vez está mejorando bastante, se resiste a subir, ¿no? Eso está clarísimo. En Wall Street pues hay poco movimiento excepto el Russell que ha subido muchísimo en los últimos días y conforme se acerca la apertura pues está sufriendo ventas algo más agresivas. Pero es que ha subido entre un 7 y un 8% en apenas un par o tres de sesiones y contamos el mínimo del día de las bajadas. Ha subido muchísimo. El oro plano, el petróleo sube 0,27 y por sectores, como vemos, la subida es general en toda Europa. El sector que más sube es el de utilities con 1,12%, también servicios financieros 2,24%, industriales 1,43, medios de comunicación 2%, tecnología 1,63%. Hay una lluvia de resultados que en general en Europa yo creo que habría que decir que son buenos, bastante aceptables y tenemos a estas alturas ya que el 61% de los valores del Stocks 600 que han publicado han dado mejor de lo esperado, cuando la media histórica es de un 51%, es decir, estaríamos 10 puntos por encima de la media histórica en cuanto a buenos resultados. Así que la temporada de resultados pues está siendo buena en Europa. Hoy hay un montón, muchísimos, que están ayudando a sus respectivos sectores. En Estados Unidos pues ya se ha totalmente difuminado la fase correctiva en el máximo del día 4.361, ya muy cerca de las resistencias. Hay que recordar esos comentarios de McElligott que son muy importantes diciendo que hay demasiadas coberturas a la baja y muy pocas a la alza, con lo cual el mercado tiene mucha resistencia a la caída porque las manos fuertes no acompañan, no están vendiendo ya que están cubiertas con creces. Mientras no se pierda la media de 50, que es el mínimo de la bajada del día anterior, tampoco hay que complicarse mucho la vida. En cuanto a las materias primas, como vemos, también están al alza con una subida de 0.42% y tienen puesto un artículo en portada en el cual se ve que muchos hedge funds, muchos, la mayoría, aún no han renunciado al trade de reflación, es decir, cortos de bonos, largos de materias primas y de sectores afines y todo ese tipo de cosas. Los índices se mueven poco, pero siempre hay muchas rotaciones importantes en su seno. El sectorial de viajes en Europa también está mejorando hoy durante la jornada, aunque el miedo al virus sigue ahí, no está muy claro cómo va a acabar el tema. Lagarde ha hablado de la inflación, Biden también habló ayer diciendo que está subiendo, que subirá algo más, pero que no es un tema que le preocupe. Otra cosa es que el mercado, hasta qué punto se está creyendo que sea transitoria o no. Muchas gracias y lo analizamos todo más despacio al cierre.